...un montón de cosas. El que rompió el silencio fue el futbolista, actualmente en el Monza de Italia, entrenándose por separado, confirmando que recibió dos años de suspensión, que está pelando con sus abogados y que no se quiere retirar de esta manera, que él quiere seguir jugando al fútbol. Esto dijo Papu Gómez. A ver... Hola amigos, bueno acá, recién terminado de entrenar, como ya todos saben, fui sancionado por un contrato de antidoping, antes del Mundial, di positivo de terbutalina, una sustancia que está en un jarabe para la tos, que tomé accidentalmente en una noche, en un ataque de tos de mi hijo más chico, de Milo, y bueno, obviamente triste y arrepentido, un accidente doméstico, pero bueno, después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo. Siempre traté de ser un ejemplo adentro y fuera de la cancha y creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo. Así que no me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco. Y bueno, lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros, entrenar con el Monza, jugar con el Monza, y nada, acá, dándole batalla, voy a seguir entrenándome solo y ojalá que mis abogados y allegados puedan solucionar todo el tema. Les mando un fuerte abrazo, gracias por el apoyo y por los mensajes de cariño. Hola amigos. Bueno, tres cuestiones sobre esto. Primero, ¿qué es la terbutalina? Que es la sustancia que él menciona, es un broncodilatador. Se utiliza mucho por los pediatras en broncospasmos, para dilatar bronquios en los chicos, sobre todo con problemas de asma. Y esto es la sustancia que está prohibida y que es la que le da positivo. Segundo, se está entrenando apartado del plantel del Monza, ya está suspendido, él ya no puede volver a jugar a menos que sus abogados consigan levantar la sanción. O reducirla. O reducir la sanción. Pero es raro eso, ¿no? Es muy raro, la verdad que es muy raro porque la sustancia está prohibida y bueno, lo que dice el reglamento es que cada futbolista o cada deportista se hace cargo de lo que tiene en su cuerpo, ¿no? Después podés dar mil explicaciones, pero esa sustancia estaba en el momento del control. Pero él tendría que haberse abstenido jugar ese día. Sí, en realidad fue un entrenamiento, ni siquiera fue un partido. Fue un control de Antidoping sorpresa de la Liga Española en un entrenamiento. Que los hacen, en la Argentina no hay, en la Argentina no, pero en España, en Europa... En los entrenamientos no hay acá. No, solamente en los partidos y no en todos, en algunos. ¿El Antidoping, o sea, la sanción es de la Liga Española o de la Antidoping? Bueno, la Liga Española traslada a lo que es Antidoping a nivel mundial y de ahí sale la sanción, que son dos años. Y tercero, bueno, ver cómo va a terminar repercutiendo esto en la carrera, si él tiene 35 años ya, ¿no? Si se confirma la sanción, es lo que él dice, yo no me quiero retirar así, pero si no cambia la sanción, probablemente significa el retiro y el final de la carrera para Alejandro Gómez. Claro, seguro. Bueno, vamos a ver, ¿no? Y de la selección nadie salió a solidarizarse. En la selección lo único que dicen... Y en off, no, nadie, nadie, nadie. No es tema. En la selección no es tema. O a penarse. Nadie dijo absolutamente nada, ni directivos, ni futbolistas. Nadie. En la selección no es tema. En la selección dicen, es un problema de él. Es un problema de él que no afecta a la selección. Dicen en off de récord, ¿no? Es un problema de Papu Gómez que no toca a la selección, lo tiene que resolver él. No, no, nadie, 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 nadie